I found a love for me Eh, Paula, vine a jugar Vine, vine Ah, pues ahora vinc Va, espira Eh, maricón ¿Esto es un maricón? Así tenemos a Marica chuvando el de sus ninetes ¿Qué? ¿Se les ha suerte a todas las tuas hermanas? Marica, Marica, Marica Maricón Maricón Mira y se va Marica, están al parré Pues yo a veces también chico a las niñas Ostras, yo también Y estoy muy arrepentida Yo también ¿Qué te pasa, Julio? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!